Un rindano se apura, no que me ponga a llorar, no que en el pueblo ya baila para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval. Yo te prometo, señores, que mi hijita te va, y una jarrita de chicha para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval, para el carnaval.